Esta es María Bella Jamieson. Mi abuela. Y este es mi abu. Piedra, papel, tijera. Nos quedaremos una semana. Has hecho de menos. Lo estamos pasando genial. Tenía muchas ganas de estar unos días contigo, abuela. Hacía años que no veía a vuestra abuela tan feliz. Aquí se va a la cama a las nueve y media. No salgáis de la habitación después de esa hora. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué ha sido eso? ¿Abuela? ¿Qué le está pasando? Creo que la abuela no se encuentra bien. Tu abuela está bien. Los abuelos están muy raros. Sabía que me lo diríais. Ellos son así. Porque la abuela está mirando dentro del pozo. ¡Hola, abuelo! ¡Abuelo! Mamá, algo les pasa a los abuelos. Están mayores. Lo estaba limpiando. ¿Qué hay en el cobertizo? Abuela, ¿estás ahí abajo? ¿Te importaría meterte en el horno para limpiarlo? ¡No, abuela, no! ¡No, abuelo! Te importaría meterte en el horno para limpiarlo. ¡No, abuelo!